Creemos en todas esas personas que llegan al sur de la Florida, de cualquier país del mundo y quieren rehacer su vida, quieren integrarse a la sociedad, quieren tener una profesión y el fascinante mundo del seguro. Les hacen una invitación para que vengan a Univista Insurance. Nosotros les proveemos el training, les proveemos todo lo que usted necesita para hacerse un profesional en seguro. Por favor, llame el número que aparece en pantalla y aquí va a tener la oportunidad de vender seguros, de hacerse un agente, de ayudar a la comunidad al mismo tiempo y ayudarse a usted a tener un empleo honesto. Gracias.